Ya tornamos con las informaciones, nos trasladamos hasta el departamento de Pando para hablar acerca de los Juegos Plurinacionales. Inició una de sus fases. Se dio inicio a la pre-fase de los Juegos Plurinacionales nivel secundario en el municipio de Covija. Se presentaron 36 unidades educativas, las cuales se enfrentarán en 11 disciplinas diferentes, un total de alrededor de 1.200 alumnos. Si la otra fase terminada, ya empezamos la otra fase nosotros, que ya automáticamente tenemos que salir un poco hacia las áreas rurales. La organización estuvo a cargo del municipio de Covija. El cronograma está previsto para dos semanas de intensa actividad física. De la misma manera, esta actividad se viene realizando en el interior del departamento Pando. Lo que se quiere es eso, jóvenes, que se preparen de la mejor manera y que de esta fase previa salgan nuestros representantes, salgan adelante y así nosotros seguir ayudando e incentivando el deporte.